2 de mis personas favoritas en el mundo Un genio cuyos descubrimientos definirán una generación Y mi amigo rico, Logan Ruiz Los ganadores de Amor Recargado, temporada 6 Son Jordan B y Jordan J ¡Felicidades, chicos! ¡Wow! Esto está tan bien merecido ¿Cómo te sientes justo ahora? No hubiera sido posible Sin esta hermosa mujer No hubiera sido posible sin esta hermosa mujer ¿La dama de honor tiene algo que quiera decir? ¡Ay, no, Dios! ¡Ay, no, Dios! Lo siento Solo estoy muy abrumada por la emoción ¿Cómo iba diciendo? Lo siento, es que estoy muy abrumado por la emoción Entiendo No te emociones mucho porque aún no acaba Todavía tienes que tomar una decisión importante Enfoca el garage Perfecto Muy bien Si alguien presente sabe de alguna razón Por la que esta pareja no deba unirse en santo matrimonio Que hable ahora o calle para siempre Stacy Se busca ¿Tú? ¿Eres tú? ¿Mark? ¿Hugo? ¿Estuviste frente a mi nariz? ¿Cómo no lo vi antes? Primero llegas a la recepción de bienvenida con el uniforme sucio Ningún doctor respetable jamás saldría del hospital con el uniforme sucio Dos Dijiste que eras de Burbank Que no está en Australia Y también Tienes manos gigantes Bueno Escuchen Escuchen Este hombre El primo Hemsfrut encantador Amable Gracioso Y muy musculoso Que todos creímos Este hombre Es el homicida de Malibu No, espera ¿Homicida? No No, 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 no No, no soy un homicida Soy un actor Jordan B ¿Qué amas más sobre Jordyn J? ¿Qué sucede? Nada Absolutamente nada Nada Absolutamente nada Jordan B Estamos algo confundidos ¿Qué es lo que realmente quieres? Si es absolutamente nada ¿Por qué llegaste tarde? Fue el auto El auto No, Jordan Tú no El auto El auto No, Jordan Tú no ¿Qué? Dios ¿Puedes explicar todo esto? Sí Lo siento, por supuesto Te estoy oyendo bien ¿Eliges el auto? Sí Lo siento, por supuesto Habla del garage ¿Dónde está el auto? No está ahí ¿Dónde está el... ¡Maldito auto! ¿Estás viendo a vos recargado? ¿Quién ganó? ¿Qué está sucediendo? Trabajo Trabajo Durante tu boda Tuve la oportunidad E intenté hacer ambos Si tenías trabajo ¿Por qué no me dijiste? Porque esto es importante Y estabas muy emocionada Así que mentí A mí misma A ti A todo el mundo ¿Qué hay de él? ¿De qué está hablando Stacy? Hugo no es un homicida No sé cómo llegó a esa conclusión Su nombre es Todd Y lo contraté para ser mi novio el fin de semana Sabía que algo sucedía contigo Has estado distante, distraída Y me abandonaste completamente cuando más te necesitaba ¿Para hacer qué? ¿Salir con Chase? Soy... Logan, no empieces ¿Te importa más hacer de esta boda un espectáculo Que volverla significativa? Me ignoraste completamente en cada paso de ella Nada de esto es lo que yo quería La boda se cancela Si tu eres tan inteligente ¿Por qué me siento tanob? ¿Por qué te pate mi corazón? ¿Cómo te despe experiences con el corazón? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento tan mal? Recién casados.